El investigador portugués José Feijó eligió el tema ¿Quién rayos fue Darwin? para sostener una plática durante la actividad Mil Jóvenes, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. José Feijó indicó que Darwin fue un investigador muy interesante, siendo su teoría una de las más polémicas y analizadas en el mundo, fue médico y una de las personas más productivas en materia científica, con grandes aportaciones en la historia de la humanidad.